aunque después uno mira los vídeos y que feo caí ya no puede hacer nada porque ya más o sea cuando una caída libre caída libre ya no puede hacer nada en el aire así el enamoramiento cuando ya estás allá no puede hacer nada caída libre no hay que enamorarse es que lo que me refiero que ya no hay ya no hay vuelta atrás pues cuando te enamorar ya prácticamente hasta que te da el papayazos a el agua te despiertaba o sea hasta ahí te das cuenta caí mal entonces el enamoramiento así ahorita la vez sin caída libre así de panza cuando caigas así cuando caiga esto que el agua hasta ahí te va a doler y va qué mal estaba así cabal así cabal cabal exactamente igual o la vez y cuando aprendió a hacer los clavados en cancún también vaya entonces ya son las 10 23 am de la mañana yo vine sin bañarme porque me tengo que dar una chapuzón en esa piscina entonces nos vamos a dar un chapuzón citó en la piscina para disfrutarla porque ahorita si agua limpia está la lavamos de verdad vamos a verla es que es que primera vez la mexicana ayer vino verdad y me dijo guau me dijo primera vez que veo la piscina con este color me dijo desde que se construyó ajá se miraba turquesa no se mira así que digamos guau verdad si la vamos a pintar la vamos a pintar la vamos a poner cerámica abajo la vamos a pintar sí 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 aquí falta yo sí como no abajo si hija la casa que está enfrente detrás de la casa que está detrás del muro cama desde aquí por la grama para que la lana no se le pegue la casa ayuda mucho mucho la cerámica mire qué bonita se mira ya color de agua natural todavía no se mete ya que no una vacillada y nada si promete de uno de otros así no puedes nadar ahí voy a quedar ahí está chepe chepe te salva la vida más cerquita de la mujer cuando cumple los 18 años para el hombre una semana le queda para que regañen pero ya no es memoria sino la mayelio ayer me dijo nadie hay oportunidades para todos siempre uno hay que respetar bueno tal vez porque estamos en vídeo no es que la realidad mamá como ella dice mi otro de choba todo es chobo por sí que es chobo sí 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 qué guapo es ese gracias para ver bañarnos mire qué rica no te vas a meter pa aquí en los pachitos aquí está pachito sin mentiras y mentiras tengo como un mes que no me meto la piscina desde el día de creciente de la julia no nos metemos no me va a tu que frío está fíjate sinceramente a meterme venía a ver ayer ayer en la tarde que chiquimán estuvo zampado aquí toda la noche que yo creo que yo lo impulse va porque vine me quité la china me quité la camisa subí allí no 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 subí es cierto bueno subí y luego bajé va y me metí acá para echarle agua al cemento ahí a la orilla estaba para echarle agua a esa esquina y cuando sentí lo heladito en mis pies dije ya no dije y entonces y cuando vio chiquimán que ya me estaba preparando yo se baña a la piscina si le estoy pensando y viene él se quita la camisa y se tira él después yo me chivé ya no y se quedó yo le quedo viendo cabal aproveita así con este calorcito si ya era tarde no es que yo creo que te agarraron puesto ya ahí pero si era ahí dice hermano que no tiene problema que le pregunta a él a ella porque ahí todo el día hay sombra yo creo que ahí es de frente yo creo que ahí queda mejor ah pues si no si me va a dar permiso si me baño si no 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 te voy a dar permiso como es que yo me quiero meter ay a la vida me meto de que es de cuánto lo dejo tirala que te vaya bien de verdad no me voy a tirar no me voy a tirar tirala no puedo le voy a dejar la cámara lágrima espérate no me voy a tirar mentira me tiraba mira donde el campo como va a tirar mira como va a tirar ya aprendió sale que diablo me voy a ir a bañar y después cambiarte ya no había bañado me tengo que maquillar y me tengo que arreglar es cierto no te tenés que bañar o no Bessy bien bañadito vaya me quedamos bañada no me voy a tirar 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 es que sí está bonita está helada desde que se construyó de verdad no está tan limpio como ahora como ahorita pero no estaba tan sucia tampoco no estaba tan limpio ajá a ver que limpiamos no pero si el agua se mira tan oscura bueno si no se mira tan oscura no no tan oscura al día el niño era querida que se vea así ajá de cierto más que trague agua mejor vea que no tomás fue la fue papayazo fue pey y ese papayazo pey filtro no ay te acabo de hacer no sé ahora te tiraste de a pique ve que fe ay hay grada oye nada está mira muy bonito más abajo está está el hoyo allá sí un poquito más aquí está allá te lo digo para que no te vas a tirar de un solo sí aquí está allá qué pasó ale la chuca es que me tiré bien feo tragaste agua por la nariz ay qué fue qué te pasó qué mareaste tiraste la lavamos 24 24 ok última ok ale la chuca ¡híjima! 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 No puedo ir de acá. ¿Sí puede animar a mentirosas? No, eso no es nada. ¿Y qué es entonces? Porque cuando ya me canse, solamente me pongo aquí, es mi problema. Agarrarte de allá del tubo. La misma trayectoria tiene de aquí para allá. Vale. Bien, ahora me voy a mostrar su cabeza en la coletaña. Yo siento que sin cama. ¡Cama! Sí, puede vos. Yo siento que si hicieron mensajes, así aprendí a lanzarme. Pero me cuesta, por eso no me voy a lo otro, porque no me voy a hogar. ¿Y vos cómo sabías que ahí no estaba donde pasaste ahorita? ¿Cómo sé? Sí. Porque es lo que haces, ¿ves? No jodas, pero de aquí para allá. Está igual, ¿ves? En medio, dale. Es que por ahí venías. Malas mentirosas. No, pero por ahí vengan, ¿qué es? No, pues no voy a hacer el canto. No, dale. No, dale, nada está allá, pues. Nada está allá. Vaya, imagínese. Curate, hombre, para terminar de vos. No, 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 no. Esta es la grada, mija. Aquí no hay grada, mija. Aquí se cruzó, mira. Aquí, mira, aquí se cruzó. Aquí se cruzó. Dale. Dale, si allí pasaste. ¡De verdad! ¿Qué? ¿Cúrate? ¿Ella? ¿Cómo se destrozó? Nadando. ¿Usted no sabe nada? ¿Según que no puede? ¡Ey! 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 ¡Es que! ¡Saquen a la niña! ¡Ellos no! ¡Saquen a la niña! ¡Salven a la niña! ¡Mire el canja! ¡Sí, fue nada! ¡Y yo nada lo vi! ¡Así es! ¿Cómo lo ven la cara? ¿Me sientes estafado? ¿Me sientes estafado? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Casi me ahogo. Últimamente a nosotros, todo el mundo no ve la cara. No, la Jocelyn no es eso tampoco. ¡Me vieron la cara! ¡Mal, mal ya! ¡Me estafaste, micha! ¡Me estás comprando tú el chaleco! ¡Dunda! ¡Me lo hubieras dicho después que te compraran el chaleco! ¡No, quedaste buena y has ahorrado ya! ¡Ya, calma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está rico el agua! ¡Está buena! ¡Sí, está bien heladísima! ¿Cómo ha cambiado? ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Ey, no es nada de lodo! ¡Vale! ¡Norma, deja a vos! ¡Vas viniendo y ya vas! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se me empieza a dar a loteo! ¡Se fue! ¡Ah, pues, chicos! ¡Adiós! ¡Qué rico está el agua, viera! ¡Se siente como el agua como el México! ¡Helada! ¡Es cierto! ¡Como la poza de los barcas o la de Perón! ¡Como la del Perón! ¡Está heladísima! ¡Heladísima! Bueno, pues nos vemos más al rato.